¿Qué es lo que te gusta de la farmacia? Si es relevante el que tengan fiebre o no, porque puede darme la pauta de decir, no, pues mira, yo te derivo a atención primaria. Si puedo o quieres, se hacen un test de COVID. Yo tengo los duales que me diferencian entre gripe A, gripe B y COVID y desde ahí puedo trabajar. Yo no puedo hacer mucho más. ¿Yo qué pediría? Pues formación para los farmacéuticos comunitarios para que podamos diferenciar esos casos y ayudar a la atención primaria, a desatascar la atención primaria. Porque al final, si yo detecto un resfriado, yo no le voy a mandar al médico. Ya voy a poder tratar yo la sintomatología de ese resfriado, pero si detecto un COVID y depende cómo sea el paciente, pues igual es que le tengo que trasladar precisamente para que puedan utilizar el PASLOBIT y ver si realmente esa persona lo necesita o no lo necesita en ese periodo de ventana tan pequeño que tenemos que es de cinco días.